Funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentaron en una actividad llevada a cabo en Pérez Celedón, la nueva herramienta de inspección general para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento. En este se expone la nueva forma de inspección en la región Brunca, para la simplificación de trámites y la mejora regulatoria como parte de las acciones de reactivación económica. Esta iniciativa forma parte de la Ventanilla Única de Inversión, liderada por la Promotora de Comercio Exterior, con articulación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el trabajo del Ministerio de Salud, con la participación de las diferentes áreas rectoras, atención al cliente, regulación de la salud, servicios y demás. Este proceso es parte del sistema de simplificación de trámites.